La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las aras escondidas Cuando llega la negra mañana y la luna se escapa del río El torito se retene en agua y vistiendo a ver si se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abastona por la noche y la mar Y he pintado de amapola y aceituna y le puso campanero en mayona Hay dormidos de los montes, le besa la frente Las estrellas y luceros, los brazos de plata Y ese toro de rabio y de casa valiente Amanicos de colores parecen su cara La 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 la, la la, la la la... La la la, la la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!